¡Legas y nada pa' acá! ¿Cómo están? Ya se extrañaba grabar aquí, platicar con ustedes. El día de hoy hay un tema para reflexionar, para tratar de ser mejor en la vida. Y el tema es... bueno, ya lo vieron acá arriba. Las peluquerías. Alguna vez en la vida hemos ido a esos lugares malditos. Aparte de los suegros, los peluqueros son a las personas que les debe se caer muy bien. En sus manos tienen armas muy poderosas. ¡Ja, ja! Empecemos desde que decides cortártelo. Llega un momento en donde tu bola de pelo ya no se acomoda. ¿Y tu mamá empieza? ¡Ay no, ya! Tú no, vete a cortar el cabello. Todavía se me acomoda. Ven para acá entonces. ¿Qué? ¿Tú mamá no te escribes leche gel? En fin, voluntariamente a fuerzas te convencen de que vayas al gim... al gimnasio. Y al peluquero también. Y es entonces cuando dices... ¿Y a cuál voy? A ver, estética es de mujeres. Las que dicen unisex son como de gays. Y las peluquerías, pues esos ya son de viejitos, ¿no? Una vez teniendo el hogar, ahora es decidir qué tipo de corte. Y claro, con esas típicas fotos en la pared. Y desde ahí creo que estamos mal. Como que te haces a la idea de que así vas a quedar. Así lo quiero, como ese de ahí. No, mamá, sí, se me ve bien. Y luego para acabarla ponen fotos de artistas. Hola, buenas tardes. Oiga, venía por un corte, pero lo quiero así como Angelina Jolie. Así más o menos, no sé si vio los premios ayer que estuvieron. Así, o sea, largo y de aquí corto. Amiga, tú no quieres el corte de Angelina Jolie. Tú lo que quieres es la cara de Angelina Jolie, el dinero de Angelina Jolie. A Brad Pitt y a sus 43 hijos. En pocas palabras, la gente usa esos cortes porque así lo traen sus ídolos. No porque se vean mejor. ¡Ey! Y una vez ya en el corte, ahora empiezas a sentir el rigor del peluquero. No, en serio, algunos sí se pasan. ¡Ay, no manches, otra vez! Ya son 10 que se me la van. Y una vez que ya te están cortando el cabello, hay dos posibilidades. Que te esté gustando tu corte, o que estés deseando la muerte mientras te lo están cortando. Pues ya, es uno que dice. O sea, ni modo. Y obviamente después de un mal corte, tienes que llegar a la escuela, ¿sí? ¡Cuatro por una, cuatro! A ver, Arturo, deja de estar platicando y quítate esa corta. ¡No, maestra! ¡Quítatela! También esa que traes. Ya. ¡Todo! ¡Ya, maestra! ¡Todo! ¡Garito, salganse niño y corran! ¿Pero qué es peor que ir a la peluquería? Ni el no poder ir a la peluquería. Ahorita vengo, voy a cortarme el cabello. No, ¿qué? ¿Para qué vas a gastar allá? Yo se lo corto, 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 yo se lo corto. Yo... Ya, perdón, nada. No, papá, mejor allá en la peluquería. ¿Para qué allá? Pues si yo se lo cortaba a tu hermana cuando estaba chiquita, ¿va? Sienta hasta ahí. Bueno, ¿y cómo lo quieres? No sé, de... de hongo. Hongo, vale, pues. Y si te gusta mucho de hongo, porque ahorita ya como que lo formé para un casquete, casquete corto. Pues sí, pues ya qué. Oye, hijo, ¿no te gustaría pelón? Pero regresando a esas peluquerías, ¿qué tal esas alas de espera? Con esas revistas muy actuales de 1996. La Gaviota Posa para revista de caballeros. Nuevo Grupo Musical, Café Quijano. La Gira del Adiós Timbiriche, ahora sí la última. Nunca tienen revistas actuales. Y obvio hay de peluqueros a peluqueros. Seguramente ubican alguno de estos. ¿Qué dice? Ya me hacía falta, ¿no? Sí, ¿no? Nada de qué, para que se vea una uva, ¿no? Sí, sí, sí. Para la novia, ¿no? O para el novio, sí. Ay, no, sí lo tenía súper maltratado, ¿eh? Se te ven las puntas, sí. Aunque te pusieran un tinte, pero no te lo supieron poner. Hola, ¿qué tal? Eh, va a ser casquete corto, por favor. Casquete no te queda, ¿eh? Por tu tamaño de tu cabeza y la forma no te queda. A ti te queda como moica. Sí, pero no quiero moica. Ok, bueno, está bien, yo te lo hago. No te va a quedar, ¿eh? Se te va a ver mal. O sea, yo te lo digo desde ahorita, porque te estoy adelantando, no se te va a ver bien por el tamaño de tu cabeza. La tienes muy aforme. Por favor, no se metan en lo que no les importa. Y obviamente no se va a comparar cuando un hombre va a una peluquería y cuando una mujer va al salón de belleza. Para los que no lo creen, chequen estas comparaciones. Para empezar, ¿qué tanto se hacen en el cabello? Luces, mechas, cohetes, chifladores. ¿Son cortes de cabello o pirotecnia? Con nosotros es más fácil. ¿Cómo va a ser? Me emparejado. Nunca he entendido por qué se dicen de astronautas para cortarse el cabello. La belleza es la belleza, ¿no? Oye, amigo, ¿cuánto me falta? Solo cinco horas, amiguita. En cambio, los hombres. Hola, ¿qué tal? Quiero un corte. Gracias. Y luego mi hermana se me acaba viendo así como si hubiera tenido la culpa. No, me fui de ahí, ¿no? Ya ni le pagué. Pues sí, tú también estabas. Él se enojó conmigo como si yo hubiera tenido la culpa. Otra diferencia es que con los hombres hay menos margen de error. En cambio, con las mujeres. Hola, Carla. Oye, nada más van a ser las puntitas, ¿va? Sí, un dedo nada más. Sí, sí, por favor, solo las puntitas. Sí, va a ser tinte, pero lo quiero como amarillo volcánico. ¿Sí sabes? El que tiene un poquito como no tan fuerte, tan rojo, tan lava. Ok, entonces amarillo volcánico, sí. ¿Lista? Una, dos, tres. Oye, no, mami. No, 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 no. ¿Qué? No, no. Esto no es amarillo. ¿Cómo no? Ay, cabrón. Ay. Ah, es que sí es amarillo, pero es otro tipo de amarillo. Es amarillo pasto. Por eso es que se te ve así. Pero se te ve hermoso. ¿Sí, en serio? ¿Sí? Oye, sí. No se ve tan mal. Como que combina, ¿no? Con mi piel. Y una cosa de las peluquerías es el arreglo de barba. ¿Quién paga para que te corten la barba? Es como si pagaras por esto. Buenas tardes. Oiga, vengo al servicio del lavado de manos. ¿Cuánto cuesta? Claro que sí, señor. Le recuerdo, tiene un costo de 50 pesos. Es muy tardado. El lavado de manos tiene un tiempo aproximado de 10 minutos. Esto obviamente dependiendo del tamaño de sus manos y de qué tanta mugre tenga. Pero si creían que era suficiente con lo que contamos de las estéticas, imagínense que a veces llegan a poner uñas ahí. Imagínense el olor a químicos en un lugar cerrado. ¿Qué le digo a mi esposo? Sí, vete tú. Por eso pasan tanto tiempo ahí. Pero la más grande diferencia entre un hombre y una mujer es al salir. Gracias, nos vemos. Ay, que no se me mueva. Gracias, hasta luego. Y gente sexy de YouTube, hasta aquí el videovlog del día de hoy. Espero les haya gustado, hayan pasado bonito rato, se hayan entretenido. Ayúdenme, por favor, compartiendo este video con aquellas personas que hayan ido a alguna peluquería y les haya pasado alguna experiencia similar. Pues bueno, ayúdenme compartiendo este video. Recuerden suscribirse aquí en la parte de abajo, está el botoncito. No les cuesta nada si no están suscritos a este canal. Todos los lunes se suben nuevos videos para que pases un bonito rato. Así que pues ya lo sabes, aquí en la parte de abajo solamente dale click y bueno, te estarán llegando los videos hasta tu cuenta para que los puedas comentar, los puedas compartir, puedas ponerle like, todo lo que tú quieras, ¿vale? Aquí, aquí en la parte de abajo, suscríbete. Me despido, nos vemos la próxima semana con un nuevo video, ¿vale? Cuídense mucho. El dinero de Angelina... Tú dime, tú dime, tú sabes. Ok, ok. Perdón, a veces tengo como que ese tic. Tengo la frente, vete. Una vez decidiendo, ahora es decide, ¿eh? Pero yo te lo hago, ¿ok? Aunque si te vea mal. Aunque si te vea de la verga, yo te lo hago. ¿Ok? Además, tú vas a ser una verga completa. Así de tan feo que te vas a ver. Tan pinche ojete que te vas a ver. Pobre idiota, man, ¿qué? Ya te estoy imaginando con el corte. Oh, man, si toda la calle se va a burlar de ti. Pobre idiota. Pero te lo hago, te lo hago, sí, sí, sí. Claro, claro, tú eres el que manda. Ey, pendejo. ¿Es el torre? 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 ¿Es el torre?